¿Qué es el mercado de Córdoba? Actualmente se ve una gran cantidad de competidores que producto de la pandemia también están todos mutando a diferentes productos. Creo que lo que ha pasado estos últimos años es el mercado de Córdoba es un gran atractivo para todo el país y eso está generando que en definitiva haya más jugadores, más productos y más desarrollo inmobiliario en la zona. La verdad que el grupo de Cipsa en este momento está muy bien. ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en seguir consolidando el grupo de Cipsa en el interior del país con lo que es su marca Natania, seguir desarrollando y consolidándonos en Buenos Aires, que tuvimos un lanzamiento el año pasado y el objetivo próximo para este año es desarrollarnos en lo que es Latinoamérica, es buscar una expansión territorial llevando el modelo del grupo de Cipsa a diferentes países. Sí, la verdad que yo creo que no solo hay un cambio de productos, hay un cambio de mentalidad. Los cambios de productos vienen por la necesidad de espacio. Creo que la pandemia nos empezó a generar esa necesidad de verde y amplitud. El encierro empezó a generar de que la gente hoy empieza a buscar más productos fuera de lo que son las zonas céntricas, más empezando a buscar lotes, empezando a buscar duplex, volviendo a la necesidad de la casa. Y creo que eso es para donde vamos y eso no se va a frenar en definitiva. Estamos consolidando Valle Cercano, que son 110 hectáreas, nos queda solamente 20% del producto para vender, por lo cual lo que se está tomando decisiones ahora es ese 20% qué producto trasladar al mercado en base a las necesidades que la gente busca. Y después de eso es seguir pensando para dónde nos desarrollamos en Córdoba y viendo dónde están las zonas de desarrollo futuro. Los costos son una de las principales preocupaciones que afectan al sector y realmente la estabilidad que puede tener el mercado y el cliente en procesos tan largos como es la compra de un producto inmobiliario. Valle Cercano